así es el nivel de lavado de cerebro que Nayib Bukele le ha hecho a las focas aunque estén comiendo M ellos siguen defendiendo al dictador Bukele le siguen ofreciendo lealtad a Bukele dice esta foca que fue despedido de anda pero que él sigue defendiendo a Bukele y esta maitra dice que cuando tenga para comer va a comer y cuando no tenga no no va a comer así los tiene dormidos el 97 por ciento está dormido por Bukele solo el 3 por ciento no le cree sus mentiras es decir yo no entiendo el nivel de lavado de cerebro que le han hecho estos jóvenes para que sean tan estúpidos porque realmente está en un nivel de estupidez que no 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 es no es ni siquiera entendible despedido de anda pero contento celebrando al presidente Bukele la seguridad pero también llorando por mi trabajo porque tengo familia que mantener y un pre solo porque un presidente se le ocurrió despedirme estoy aquí no es justo creo que eso es lo tendría que el presidente verificar eso estoy hablando con realidad y con propiedad y es que eso es mundial es el mundial de las cosas económicas que están en cara no se puede hacer nada los salvadoreños tenemos la certeza de que aquí somos dueños de nuestro propio destino así es el nivel de lavado de cerebro que le ha hecho Bukele a las focas antes los salvadoreños decían con duarte aunque no me arte ahora con Bukele dicen con Bukele cuando tenga voy a comer y cuando no tenga no voy a comer aunque me despida voy a seguir defendiendo al dictador Bukele así es el nivel del lavado de cerebro el 97% de los salvadoreños les ha lavado el cerebro en ahí Bukele solo el 3% no le cree sus mentiras Bukele tiene engañado a todo el mundo todos los presidentes quieren copiar el modelo Bukele para engañar a sus ciudadanos con mentiras quieren usar el modelo Bukele para engañar a la gente y para robar Bukele no es buen presidente es un buen presidente para engañar y robar para eso si es bueno mi respeto para Bukele porque es un experto para dar mentiras engañar a la gente a los salvadoreños el 97% los tiene dormidos es un dictador aunque estén comiendo M ellos defienden a Bukele miren esta maitra cuando tenga voy a comer y cuando no tenga no voy a comer dice por la inflación todo está caro en el salvador ellos aunque estén comiendo M defienden al dictador así es el nivel del lavado de cerebro ya ni los terengos ni los arenazis eran tan fanáticos como son estas focas estas focas son peores que esos terengos los terengos piensan los arenazis piensan pero estas focas no piensan no tienen cerebro así que este bukele un experto para dar mentiras